¿Cómo estás, Leila? ¿Qué tal, Rolando? ¿Qué tal, Blanca? Compañeros. Y estamos en el barrio central de la ciudad de Mariano Roque Alonso y ya ven ustedes el panorama en este lugar. Me estaban contando acá los vecinos que acá prácticamente todo el barrio está con chikungunya y justamente esa es la preocupación y por eso ellos deciden hacer pública su denuncia en contra de los propietarios en realidad de estos terrenos baldíos que están totalmente descuidados. Ven ustedes con el pasto ya bastante alto, maleza, basura, incluso, mira, te voy a mostrar una cosa. Vamos a venir de este lado con las imágenes de Juan Esquivel para que ustedes puedan ver botellas, incluso, mira, algunas con tapas, otras destapadas y esto evidentemente junta agua y, por supuesto, hace también que sea un escenario ideal para la cría de los mosquitos. Además, la cantidad de bichos que se escucha acá es impresionante. Me voy a acercar acá a los vecinos para que ellos justamente nos comenten cuál es la situación. Incluso hay una parada de bus aquí cerca. Me dicen que hay algunas unidades que ya están abandonadas también y que, por supuesto, están en malas condiciones y ya están incluso creciendo malezas dentro de los vehículos que están en desuso. Acá me voy a acercar al vecino. ¿Cómo está tu nombre? Alexis. Alexis, contanos un poco cuál es la situación y la preocupación. Y, Leila, esta es la queja de los ciudadanos acá de Mariano Calonso y yo digo que en general estamos abandonados por las autoridades y ya ves, todos los vecinos están con los síntomas de la enfermedad esta del mosquito. ¿Me estabas señalando algunas casi prácticamente todo acá lo de la cuadra? Sí, prácticamente todos, todos están con esta enfermedad. Y acá tenemos muchas criaturas, señores ya de 80, 70 años, ¿verdad? Entonces nosotros le pedimos a la intendenta, ¿verdad?, que intervenga. Porque aquí nomás está la municipalidad. Y no puede ser que ella esté haciendo campaña política, ¿verdad?, y sus compueblanos estén abandonados. Aparte de eso, tenemos acá una parada de la línea 2, ¿verdad?, que si ustedes observan aquellos lados, está súper abandonada, nos dejaron sin buses, lleno de chatarras y bueno, eso es lo que te puedo decir. Y la ciudad de Mariano Calonso, que es una de las más golpeadas por la enfermedad. Sí, 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 está abandonadísima y bueno... ¿Ustedes le conocen a los propietarios de estos terrenos? No, no, prácticamente no. Hace mucho que queremos dar con ellos, ¿verdad? Entonces ellos tienen toda la cuenta catatral para poder ubicarle a la gente, ¿verdad? Además que la propia municipalidad puede intervenir a realizar la limpieza y por supuesto multarlo. Sí, pueden, tienen toda la infraestructura, acaban de sacar un préstamo, ¿verdad?, para las maquinarias y todo eso, ¿verdad? Entonces yo creo que ellos tienen la infraestructura para poder intervenir en esto. Tienen tractor, de todo, tienen todos los días la Intendenta publica en las redes. Señora, ¿ustedes están preocupados por esto? Claro que sí nos preocupamos. Todos nuestros vecinos están enfermos en este momento, ¿verdad? Lo que yo pediría es que se venga a limpiarlo. Ellos dicen que no pueden entrar en una propiedad, pero creo que ahora se puede hacer eso. Que vengan a limpiar y que les den, pasen la factura después, cuando es que, y son todos terrenos con propietarios, no es que, o que no se conoce. Claro que sí, son propiedades, son, y pueden entrar y manden a limpiar. Ahora ya es un desastre. Y el mosquito que es a las seis de la tarde, por ahí ya no, ya no se puede salir. ¿A esta hora luego ya se siente? Ya se siente lo a la mañana que sería la tarde, que es peor, ¿verdad? Necesitamos, porque tenemos miedo también nosotros, ¿verdad? Ya no somos tan jóvenes y no, y criaturas muchísimo tenemos en este barrio, muchísimo, ¿verdad? Y nos gustaría que venga y que entre en las propiedades, que se mande a limpiar y que la factura le venga al propietario. ¿Qué vamos a hacer? Gracias a usted. Ahí está, entonces el reclamo de los vecinos, Rolando, compañeros. Una vez más también haciéndonos eco de esta preocupación, porque no solamente aquí en la ciudad de Manuel Norroca de López, ya hemos ido también a Limpio, a Lambaré, a otras ciudades donde prácticamente el escenario es el mismo, porque todas las ciudades de Central ya registran casos positivos y un alto aumento de chikungunya. Impresionante, Leila. Recordemos que todo había empezado por Limpio y Mariano Roque Alonso, zonas consideradas bastante complicadas en su momento. Si bien existen todavía casos, hoy están un poco más atrás, pero no obstante, la preocupación sigue considerando la gran cantidad de gente que está con chikungunya. Gracias, Leila. Vamos a estar dándole seguimiento a este caso. Dale, dale, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahora sí.